Otro ex Peñarol entonces a la cancha en progreso, Asconegui para reemplazar a Luciano Rodríguez. En definitiva la pelota la traslada Peñarol por el sector que no veo nada. No sé qué pasa, veo que sube la pelota y que ahora sí revienta. Revienta el fondo de progreso, la mitad de la cancha termina sacando da Silveira. Le queda sin embargo Andrada, Andrada para Paiva, Paiva por bajo, toca por el sector donde no veo nada y recupera Peñarol. Con Valentín supongo. Tocando adentro ahora para Canovio, Agustín si lo veo porque viene por derecha. Acelera Canovio por este sector, pasa el mono Pereira. Canovio se la quiere dar al mono y recibe nomás. Pereira arranca, engancha, va hacia adentro. Pereira traslada, quiere meterse en campo rival y se metió nomás, tocó para Canovio. Canovio ahora recorta, engancha, la sirve. No, no la sirve, la sirve pero al medio, a la mitad de la cancha donde está Cepelini. Y ahora arranca Pablo y este Trindade que la va a servir por abajo, el desvío en el camino. Canovio lo tiene, lo tiene, lo tiene. Gol, 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 gol. El Canario. Gol. Álvarez Martínez. Gol. Gol, gol, gol de Peñarol Agustín Álvarez Martínez. La jugada la arranca entre Canovio y el mono por derecha, llega atrás para Trindade. La sirve al área, se la lleva Canovio. Para mí hay un error del fondo de progreso y le queda servidita. Al Canario Álvarez Martínez que otra vez dice presente y abre la cuenta. Peñarol 1, progreso 0, 36 de complemento. Qué cosa seria que es este pibe, porque la verdad que cada partido que pasa suma un gol. Si no lo suma, está cerca de hacerlo. Es cierto, muchas veces necesita varias situaciones para poder marcar, pero siempre está ahí. Adentro del área tiene todos los golpes. Aprovechó una jugada que le terminó quedando después de alguna cosa entreverada dentro del área. Canovio que no la terminaba de controlar. Los defensores de progreso no la terminaban de sacar. Pero él siempre con determinación a buscar la pelota, a atacar el balón y a mandarla a guardar. Hace 3 minutos dije, ¿puedo decir que es el mejor jugador de la cancha? Pasaron 3 minutos, hizo el gol. ¿Qué voy a decir ahora? Recontra mejor jugador de la cancha. Tocó 3 pelotas, 3 chances de gol, una adentro. Golazo de Cololó.